Hugo Escribano es director de gestión del parque automotor del municipio de Tandil, tarea que desarrolla Adonoren. Sí, yo voy a dar una explicación. Yo hace cinco años que estoy trabajando en esta dirección que anda muy bien, gracias a Cecilia Díaz, mi secretaria, a Compras y a Daniel Vinando, que es la parte económica. ¿Y la dirección se encarga de mantener todo lo que es el parque automotor? 300 y pico vehículos, incluyendo la policía, pero tratores, máquinas viales, camiones, todo. ¿Qué pasa? Yo estuve dos años trabajando, cobrando, pero cuando Miguel asume como candidato a Cambiemos, esta última gestión, yo como estoy totalmente en desacuerdo, no adhiero a Cambiemos, yo tengo un vacío interno porque soy radical, entonces no sé dónde estoy parado. Claro. Entonces me dije, seguir trabajando y criticando a Cambiemos y cobrando de Cambiemos queda mal, entonces renuncié. Cuando renuncio, Miguel me dice que no, que le gustaría que siguiera en la dirección, bueno, haga un decreto a Don Olen y yo sigo trabajando. Me da combustible para el vehículo mío, bueno, le hacía... ¿Usted usa su propio auto? Sí, sí, lógico. Ajá. Mi auto, y me pagan el combustible, 40 litros mensuales, y bueno, con eso hago la tarea, que a mí me viene muy bien porque es una tarea doble, porque el hecho de andar en todos los talleres que conozco hace un montón de años por mi actividad, también me permite tener contacto con la gente, al tener contacto con la gente, tener contacto con los problemas. Entonces los voy derivando a cada área, tengo que decir que responden muy bien todos. ¿Cuántos años fue concejal, Hugo? Dieciséis. Dieciséis años. Récord en la provincia. ¿En serio? Sin el dedo, ¿eh? Sí, 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 no, democráticamente. El dedo se usa para la guía telefónica, a mí no me gusta el dedo en la política. He ganado interna, otra vez salió el segundo, y bueno, después, bueno, estuve 16 años y después... ¿Y extrañó cuando tuvo que dejar? ¿Extrañó? Y no extrañó porque lo seguía haciendo sin la banca. Claro. Seguía andando en los geriátricos, en los barrios, como lo sigo haciendo ahora. ¿Qué temas los geriátricos, Hugo, eh? Yo sé que sigue, sigue muy cerca el tema. Eh, mirá, yo empecé a trabajar en los geriátricos en el año 92. Bueno, que eran un desastre, lamentablemente, algunos bien, pero la gran mayoría mal. Hoy hay una dirección que trabaja muy bien, de la tercera edad, que hace los controles, pero el problema de los geriátricos es que no podés controlar lo que no ves. Y lo que no ves es la mala atención que tiene el abuelo. Ejemplo, pues yo lo viví tan, tan de cerca, cuando te dan de comer y a lo mejor la comida está fría o no te gusta la comida y vos le decís que no querés comer. Si no comes, te amenazan que si no comes a las 12, no comes a la noche. Un abuelo... ¿Eso pasa? Pasaba con los trabajos. Ahora no quiero hablar porque creo que se mejoró mucho la calidad de los propietarios hacia los abuelos. Pero como el ser humano está materializado, lo que interesa es el dinero. Entonces, ¿qué pasa? A veces el abuelo, que hay que cambiarle cuatro veces los pañales o tres por diez, se lo cambian dos para uno. Y el abuelo vive sufriendo. Hay una serie de cosas que pasan porque es muy difícil controlar la mente del ser humano. Yo sé la buena voluntad que pone la dirección de la tercera edad en los geriátricos, en revisar la higiene, la comida. Pero hay cosas, por lo que es, que se escapan. Igual que quiero aclarar que tampoco estoy muy de acuerdo cuando se clausura algún geriátrico. ¿Por qué digo esto? Una cosa es que se clausure por maltrato, no tienen la higiene correspondiente, pero a veces se clausuran por lo edilicio, porque las piezas tienen piso de madera, te están cobrando la mitad de lo que cobra un geriátrico que te dan todo, te están cobrando entre 30 y 35 mil pesos, cosa que muchos abuelos jubilados no hacen ni nada. No, claro, no pueden. Entonces van a esos lugares donde pagan 18 o 20 con ayuda de la familia, a veces, entonces que tienen capacidad para otros tratar de poner dos más para cubrir los gastos. Pero lo que hay que ver, que yo lo que miro y yo lo que siempre me fijaba, era el amor que se le da. A mí no me importa tanto lo edilicio, sino el trato que... ¿Cómo se los atiende? ¿Cómo se los atiende? Después, cuando vos clausurás un geriátrico, generás un problema, ¿por qué se los abuelos hace 5, 6 o 4 años que están juntos y los desparraman? Entonces caen en lugares donde no conocen a nadie, tienen que rehacer nuevas amistades, es una problemática bastante, lamentablemente, para los abuelos. Lamentable y angustiante. Hugo, ¿y cómo anda la dirección a su cargo? ¿Cómo anda el parque automotor? Que es mucho, hay autos, hay vehículos que tienen ya sus años. ¿Cómo marcha? Hablemos un poco de su trabajo concretamente. Mira, yo hago un control que pocas... Lo hago yo, junto con compras y contaduría, llevamos el control de cada vehículo mensualmente lo que se gasta y en el fin de año. Se hace una evaluación también, si conviene a alguno seguir reparándolos, porque a veces gastan más en el año de lo que vale el vehículo. Lo que pasa es que si no tenés el dinero y el presupuesto no te da, tenés que seguirlo reparando para que ese vehículo siga funcionando. Hemos mejorado mucho. Mira, casualmente esta mañana entregué el informe del año 18 al flaco Froli, que asumió hoy, porque Miguel se fue de vacaciones. En el año pasado, en el año 17, gastamos en total 15 millones de pesos, creo que fueron. Y este año, un millón más. Así que, con la inflación que hubo, se gastó poco más. Hay más control, no se reparan tanto las unidades, que prácticamente se tira la plata, pero hay otras cosas que no podemos cambiar porque falta presupuesto. Pero la flota se ha renovado bastante en recolección, en el área de la... Se cuidan los vehículos, Hugo, porque hay una... A ver, tenemos un presupuesto, si se quiere, un mito o realidad, que como el auto es del municipio, no se cuida. Mira, yo lo que veo, las reparaciones, porque yo verifico todo, como ser choques, muy pocos. Esa marca que... Que hay cuidado. Que hay cuidado. Y después, no, no, no. Hubo un caso ahora en obra sanitaria, donde a dos vehículos se le echó arena adentro. ¿Se le echó arena? Arena y se fundieron los dos vehículos. ¿Cómo se le echó arena? A propósito. A alguien le echó arena adentro. ¿Pero a modo de sabotaje, algo así? Sí, a modo de sabotaje. Entonces, ya se hizo el sumario. Ahora le tenemos que reemplazar el motor a una camioneta, a una Ranger. Entonces, esas son cosas que no tenés previstas. Bueno, se está haciendo el sumario. Dios quiera pareja, que en eso es el desastre. Fueron dos camionetas de obra sanitaria que se le echó arena al motor. Bueno, eso tiene un costo... ¿Cuándo pasó eso? Y esto pasó hace tres, cuatro meses. Ajá. Sí, tengo idea de haberlo leído, pero no lo tenía demasiado presente. Y ahora se compró un motor para una camioneta que pone en el mano. Y se está haciendo el sumario correspondiente y tomando declaración a las personas ahí para que... Si es que aparece quién fue. Porque también es muy difícil. Pero después, en general, los choferes, la gente ha tomado conciencia y no es tanto como se dice. Hay que ir a los números. Yo estoy muy conforme con el trato que se le da a los vehículos. Bueno, eso está muy bien. Está Hugo Escribano con nosotros, director de gestión del parque automotor del municipio de Tandil, Adonoren. Adonoren, él no cobra. Y explicó por qué, porque no está de acuerdo con Cambiemos. Por lo tanto, él no quería recibir un sueldo a partir de un gobierno que, aunque es radical, pertenece a las filas de Cambiemos. ¿Se queda un ratito más, Hugo? Sí. ¿Hablamos un poquito de cómo están los radicales? ¿Usted que lo vive desde adentro? Sí. ¿En estas circunstancias? Lo poco que queda. ¿Eh? Lo poco que queda. Hugo Escribano con nosotros. Ya seguimos. Hugo Escribano, seguimos charlando con él. Actualmente es director de gestión del parque automotor, Adonoren, como él bien aclara. Hay algunos mensajes, Hugo. Una tal Mariela, no sé si la conoce. ¿Sí? Sí. Mariela, una tal Mariela Escribano, dice... Sí, los nietos. Beso grande para papá, también de los nietos Agustín, Tomás y Renata. Yo le mando un beso grande a dos de ellos. Orgullosos del abuelo, dicen acá. Sí, sí. Los indios son. Orgullosos del abuelo. Hola, Carlos Alberto Castro, le mando... Soy Carlos Alberto Castro, le mando a Hugo Escribano un saludo grande. Lo quiero mucho y lo aprecio mucho. Sí, gracias. Hola, un ejemplo, dice que tendrían que seguir todos los políticos, dice algo imposible, algunos de los mensajes que llegan para Hugo Escribano. Hugo, ¿y cómo está el radicalismo a todo esto? Mira, yo el otro día comentaba con un gran amigo mío, Jorge Guiesi, que aprovecho de nombrarlo porque es una persona muy solidaria, que juntos andamos en todos lados tratando de dar una mano a la gente que necesita. Y hablábamos de... En lo mío tengo un vacío político porque yo no estoy con Cambiemos y me quedé solito como radical. Y enojado también porque el radicalismo, que participó del PRO y se formó Cambiemos, ahora es empleado del PRO. Y hay empleados que el patrón los escucha, pero los empleados que son los radicales de Macri, Macri no los escucha. Entonces me parece que estamos haciendo un papel muy triste. Sáenz entregó un partido de más de 100 años, no sé por qué en la convención que Miguel se opuso. Sí, que fue la tercera opción que no le dio bolilla a nadie. Las mayorías mandan, pero yo como soy un renegado, dije yo no estoy donde no quiero. Yo como no quiero estar en Cambiemos, respeto a toda la gente Cambiemos, pero no coincido con el haber entregado el partido de esa manera. Un alfonsinista como yo jamás puede estar en Cambiemos. Después de haberlo escuchado a Alfonsín mil veces decir que el límite era la derecha, y era Macri, dijo el nombre y aprecio, está grabado todo. Así que me quedó la duda si Sáenz o mintió o no es radical, porque decir que no sabía que Alfonsín había dicho eso, a mí me quedó muy duro. La duda, lo sabíamos todos. Los radicales alfonsinistas y los que no son los que no eran alfonsinistas. Hubo, usted dice que entregaron el partido, pero uno se pregunta a cambio de qué. Sí, cuando uno hace una alianza de ese tipo juegan los puestos de trabajo. Los lugares, los diputados... No hay una gran cantidad de radicales, los hay, pero no hay tantos. En integralistas, en diputados, en senadores, en algunos otros puestos, la gente de Tandil que está trabajando en direcciones, asesora de bancos, es un trabajo, no me digas la cantidad, porque hay muchos que no se saben, pero están. Y hay otros que son visibles, que son los menos. Bueno, Carlos Fernández, por ejemplo, como diputado. Pero Carlitos se lo ganó porque es un tipo muy trabajador, muy estudioso. Hay gente muy rescatable. Sí, diga, diga, diga. No, no, iba a hablar también hablando de gente rescatable, de una persona que yo quiero mucho, que es Jorge Reni. Hoy es el cumpleaños, Jorge Reni. Hoy es el cumpleaños, Jorge. Le mando un saludo a Jorge. Y siempre le comento, a él no le gusta, pero él fue director de la usina. Sí. El puesto de Jorge, ninguno lo reemplazó en la tarea social que él hacía. ¿Mhm? Con la gente carenciada, que a veces ponía plata al bolsillo de él para que no le corten la luz. Cosas que hay que decirle a las buenas personas. Jorge es uno de esos. Y acá a nivel local, ¿cómo ve la cuestión política? ¿Cómo ve una posible reelección de Miguel? Marcos Nicolini, que ha salido tal vez, bueno, radical, pero también cerca del PRO, como para decir, bueno, yo también quiero competir y estoy dispuesto a competir con el mismo Lunghi, en una interna. Me parece muy bien. Lunghi quiere seguir y Marcos quiere ser. O sea, cualquiera de los dos que gane, Tandil va a estar en buenas manos, porque son honestos, capaces y trabajadores. Marcos tiene una capacidad, un conocimiento de todos los problemas de la ciudad, es un chico muy accesible, es un chico honesto, y de Miguel no puedo decir nada porque ya lo sabe la gente. Así que me parece bien que si él quiere ser, se lo merece, y que haga la interna y que Dios los ilumine a los dos, y que gane el mejor y que después juntos sigan trabajando para Tandil. ¿Lo pongo en un aprieto si le pregunto a usted entre los dos si está en la interna a quién votaría? ¿Vos sabés que va a ser la primera vez? No te voy a decir porque yo la veo de afuera esta, porque yo no estoy dentro, cambiemos. Bueno, pero si hay... Yo estoy de afuera mirando... Hugo, si hay paso podemos votar todos. No, 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 pero te digo una cosa, vos sabés que a Marco Nicolini, hace tres años, creo, no mentir, en una asamblea del partido, yo conté una anécdota de Balvin con Alfonsín, y yo en el año 72, que ya estaba con Alfonsín, armamos la lista y competimos contra Balvin, cosa que perdimos. La lista, el candidato era Alfonsín Estorán y presidencial, y a Cantandil le habíamos llevado al doctor Aurón de intendente. Perdimos. Pero Balvin, en un gran gesto que tuvo, dijo que el radicalismo veía en el futuro a una gran persona que era Raúl Alfonsín. Y yo usé las mismas palabras en esa rambla y dije que el radicalismo se podía quedar tranquilo porque tenía un futuro asegurado en la persona de Marco Nicolini. Así que mirá qué visión que tenía, que Marquito, si no es ahora, va a ser en la próxima. Me está contestando la pregunta. No, son dos personas que aprecio mucho. Yo con Miguel, cuando hice la interna con la Cruz, yo le di los votos que yo tenía, que tenía bastante en esa época, competí contra Estiza, que era mi amigo, pero entendía que los votos míos tenían que ser para Miguel porque estaba más instalado por la clínica Chacabuco. Así que son dos grandes personas. Y ahora, ¿para quién irían esos votos? Me pregunto yo. Pero bueno, no lo voy a poner en un aprieto. No, los votos se los ganan ellos. Se los ganan ellos, pero claro. ¿Cómo está viendo el gobierno del doctor Lung? Y después de tantos años, porque se lo acusa de desgaste, no sé si a él, pero sí a su equipo de trabajo, aparte de su equipo. ¿Usted cómo lo ve? ¿De adentro y de afuera? Mira, las críticas del desgaste y todo, a veces se hacen por imaginación. Yo creo que me demuestren cuál es el desgaste. Miguel es un tipo muy emprendedor. Ahora se fue de vacaciones. Yo le digo que cambia el lugar de trabajo. Porque va y en esos 15 días empieza a notar y cuando viene, es inmancable. Es un tipo que siempre está pensando en su ciudad, con más años, pero no se le notan porque anda por todos lados. Yo con esto no quiero decir que no vendría a vivir un reemplazo de una persona joven y capaz. Pero yo el gobierno lo veo bien. Este año, que fue muy difícil con la finanza, hizo un montón de recortes y se terminó bien la gestión. Así que yo lo veo bien. A mí él tiene un equipo muy bueno, está junto del Silvetti, tiene un equipo, los concejales también, a pesar de que hay dos o tres que están con marco, pero no interesa porque no le ponen palos a la gestión. Tenemos un consejo deliberante donde se respira y repura. Son 20 personas muy honestas las que están, aunque no coincidamos en la forma. Para ir cerrando, si tuviera que aconsejar algo a Miguel, ¿qué le diría, qué le aconsejaría? Usted con sus años de experiencia y radical, ¿qué es? Sí, yo lo que le digo a Miguel siempre que hace 20 años que le vengo diciendo, la prueba de estacionamiento camión. Una de las cosas. Y otra que le diría que pare un poco la máquina también. Que pare un poco la máquina, ¿qué significa eso? Sí, que no ande tanto para arriba y para abajo. Yo creo que él tiene personas que puedan hacer la tarea de él, que desligue un poco la tarea de él y que se la dé a otras personas que tiene al lado y que son capaces. También que tenga más diálogo con todos los concejales. Con todos, ¿eh? Con los 10. Porque el hecho de que haya tres que están con marco no quiere decir que sean más los concejales o que estén en contra de la gestión. Todo lo contrario. Se preocupan. Está Norita Poli, está Marco y el Negro Ballero. Son tres buenas personas que, bueno, que lógicamente están apoyando a Marco porque creen que Marco puede ser y me parece bien. ¿Está enojado Miguel con eso? Yo no creo que... Yo creo que el enojo no es enojo. A lo mejor Miguel, yo no lo he conversado, hubiera querido otra cosa. Pero evitar las internas, pero las internas son buenas porque en su momento eran buenas porque revivaban el radicalismo. En ese momento se las cambiemos. Ya te digo, yo soy alguien que lo está mirando de afuera y que aprecio mucho a las personas que integran cambiemos y las respeto muchísimo. Lo único que pretendo es que me respeten a mí en mi decisión. Como alfonsinista, después de haberlo escuchado tanto, Alfonsín, y tantas anécdotas que tengo con Alfonsín cuando los traje a este... Te cuento la última. Bueno, Rogelio inauguró acá el nuevo local... Sí, sí. En el año 2000. Bueno, él se enteró que llegaba Alfonsín también. Yo como yo era el chofer de él, le dije, ¿por qué no me lo traes al diario? No, perdón. Yo hablaba del 2000. No, esto fue antes cuando inauguró el nuevo diario El Eco. Antes de que llegara la radio y el canal. Ah, bueno. Sí, sí, probablemente le decía a la planta de impresión de Opser en esa época. Me pidió que lo trajera Alfonsín. Pero me pidió otra cosa. Dice, quiero meterme 15 minutos a encerrarme en la oficina solo con él. Entonces, cuando llegamos acá al comité, le dije a Raúl, hay un amigo mío que quiere que reconozca las nuevas instalaciones del diario. ¿Dónde queda? De acá a tres cuadras. Bueno, vamos a pie. Vinimos a pie. Cuando está por entrar, le tengo que decir algo más. Quiere 15 minutos con usted solo en la oficina. Pero no es peligroso, me dice Alfonsín. No, no, no. Este tipo más cano. Y bueno, es el día de hoy que no le pregunté. Nunca le pregunté a Alfonsín de qué habían hablado. Y nunca le pregunté a Rogelio tampoco. Tuvieron 15 minutos encerrados. Solamente ellos sabrán de qué habían hablado. Sí, hay fotos. Hay fotos de ese encuentro y del momento que él estaba visitando. Después de Rogelio, obviamente, habrá publicado lo que se puede publicar. Bueno, cerramos, Hugo, con algunos mensajes aquí que han llegado. Escribano me hace acordar a mi patrón, Enrique Sasmendi, o a Juan Roque Castel Nuevo. Ejemplos, dice. Enrique Sasmendi, un ejemplo. ¿Qué más? Felicitaciones, señor Escribano. Eso es tener convicciones, dice. Y soy peronista, lo aplaudo de pie. ¿Qué le parece? Tengo muchos amigos peronistas. Y vamos a cerrar con un audio. Le pido a los chicos que estén atentos, porque hablando de saludos, justamente, con un audio, les pido que me levanten un poquito el retorno acá de la compu en el piso para poder escucharlo. Cerramos con esto, a ver si conoce estas voces que va a escuchar ahora. A ver. Mucho. No, pero vamos de vuelta porque es muy cortito. Vamos de vuelta. Abuelo, te quiero mucho. ¿Cuál de los tres es? Abuelo, te quiero mucho. Renata, ¿cuánto tiene Renata? Renata tiene nueve años. Nueve años. Pero él le va a robar en un año. No importa. Bueno, no, no importa, no. Soy muy despistada. Hugo, un placer haberlo tenido acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Un beso a Cecilia. Que acá andas, sí, sí. Muchísimas gracias. Hugo Escribano, director de gestión de Parque Automotor, Adonoren, del municipio de Tandil. Gracias.